Tenis Eye, todo el mundo del tenis, con Adrián Centillán En la categoría tercera, Fabio Casagne fue el finalista, así que lo presentamos a Fabio Casagne ¿Todo bien? Está bien Bueno, a ver En la categoría tercera también, Juan Ignacio Pita fue semifinalista en single y finalista en dobles, así que lo presentamos a Juan Ignacio Pita ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno chicos, ¿cómo andan y cuáles son sus primeras situaciones después de haber disfrutado la Copa Tenis Eye en un NBA Club? Bueno, empezamos a entrenar al día siguiente, un poco cansado, pero... Y yo no, yo el primer día me lo tomé de descanso, siempre, el día después del torneo es un día de relax, estar con amigos, demás jornadas En general en el torneo, ¿cómo se sintieron jugando? ¿Cuál fue el desempeño general en cuanto a actuación? A mí me gustó un poco adaptarme a la cancha en las primeras dos partidas, y después me sentí un poco más cómodo Bueno, yo me sentí bastante cómodo porque vengo de estar jugando en linear, que es una superficie bastante similar Pero por ahí tuve un poco de problemas en la semifinal, que llegué un poco tarde, me levanté un poco tarde, así que... Y me logró acostumbrar a mi partida hasta que me pasó más o menos el primer set Bueno, vos tuviste una semifinal allí que se definió en Super Tiebreak, 18, contra Manuel Mas, quien fue el favorito y el ganador de dicha competencia Contame un poco de ese partido, porque fue un partido muy peleado que tuviste cerca de ganarlo La verdad que al principio, como te decía recién, que empecé bastante incómodo, que no me sentía bien Así y todo, logré llevarme un primer set Pero después más empezó a jugar mejor, empezó a ser más regular Y me lo empezó de vuelta de a poco, y no lo pude cerrar Ya habías sido campeón, vos, en la Copa 25 de Mayo, en el Club Atlético Pacífico Contame un poco de ese torneo, y cuáles fueron tus primeras sensaciones de ese torneo en general Que soy sincero, hacía 6 años que no tocaba una cancha de polvo ladrillo Que no pisaba una cancha Mirá La verdad que al principio me costó mucho, acostumbrarme al ritmo de juego, es un juego más lento, más llovido No es tan rápido como la cancha del césped o como la de cemento Pero bueno, de a poquito me fui acostumbrando y por suerte llegué a la final y después de no Está bien Y no estabas jugando, o sea, no ibas al pueblo ladrillo porque no estabas jugando torneos O solamente entrenabas, o estabas jugando los de... No, no, no estaba entrenando ni jugando Ah, estabas parado Yo arranqué este año en marzo, recién a entrenar con Alejandro Marchesi, ingeniero Hacía 6, 7 años que no tocaba la raqueta Bueno, y te adaptaste enseguida Por suerte sí, arranqué Bueno, vos Fabio, alcanzaste la final No pudiste vengar a Jolín Aziopita y derrotar a Manuel Mas en la final Pero contame un poco cómo fue tu desempeño en el single Y fue bastante parejo en la final Creo que tuve oportunidad para ponerme 6-5 en la primera Y me pude aprovechar Y el segundo set estuve bastante irregular El segundo set, recordemos, fue 6-3 6-3 Y el primero 7-5 Exactamente Y los rivales anteriores a los que enfrentaste, cómo te sentiste? En primera ronda, enfrente a Rodríguez Creo que 6-1, 6-4 Se me complicó un poco más al final En segundo partido, jugué con Juan Rudolf Que fue bastante parejo Creo que 6-4, 6-3 Y en la semifinal, a Matías Magal Que gané el primero 6-1 cómodo Y en el segundo se me complicó Pero fue ganado 6-4 Bueno, Fabio Casagne es uno de los ejemplos De que a veces el revés a dos manos no es generacional Sino que a veces depende de una concepción Del mismo jugador De elegir un golpe En tu caso vos tenés revés a una mano Caso que en los chicos Si uno hace una línea Todos tienen revés a dos manos El revés a una mano tuyo ¿Fue una elección personal? ¿O fue algo que surgió de manera innata? No, fue desde el primer día Empecé con una mano Que salía cómodo Me sentía más cómodo que con dos manos Claro ¿Y fue algo que también lo copiaste a algún profesional? ¿O fue algo que...? No, más personal Claro, está bien Y acá tenemos el otro ejemplo De Juan Ignacio Pita Que por la edad Entre comillas, ¿no? Podría estar jugando a revés a una mano Y tiene revés a dos manos Pero igual Vos empezaste de chico ¿A qué edad más o menos? A los seis años Está bien ¿Con qué profesor? Con Ricardo Breire y Roberto López Ah, vos... Claro Recordemos que Juan Ignacio Pita es de Cipolletti Y bueno Tuviste jugando a los seis años ¿Hasta qué edad dejaste? ¿Hasta poder volver a insertarte en el circuito? A los diecisiete años ¿Qué edad tenés ahora? Veinticinco Está bien ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste? ¿Cansado, saturado? Había que estudiar en la uni ¿Qué te juntó todo? La verdad tenía que decidir Que si me ponía con la universidad Termino el secundario Tenía que pasar la universidad Tenía que dedicarme mucho al estudio Así que preferí que lo mejor es la base ¿Y ahí terministe de Cipolletti para Bahía? Para Bahía ¿Qué hiciste? Teología, sí Si todo sale bien Ya termino el año que viene Pero este año Las rocas te han dejado tiempo Para volver al tenis Por suerte, sí Este año sí Tuve un pequeño espacio Y espero que el año que viene También pueda hacerlo Bueno, en el caso tuyo, Fabio ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿En qué club? ¿Con qué profesor? Yo arranqué a los diez años Con Luis Flontini En el Pacífico Y bueno, seguí con él Igual que yo Yo me arranqué a los nueve con Luis Así que estamos parecidos En ese caso Es más, ya está a punto Estudio periodismo Para seguir los pasos De Santilla Bueno ¿Cómo va el tema del estudio? ¿Va bien la carrera? Dijiste que falta poquito Sí, sí, falta poquito Tuve un traspié El año pasado Perdí una materia Que ya había perdido También el año anterior A veces Pero por suerte Este año remonté La estoy pulsando Va bien Así que Esperemos que la pueda anotar ¿Y qué te gusta? ¿La parte de investigación? ¿La parte de un trabajo ¿Trabajo en alguna empresa? ¿Petróleo? ¿Las minas? No, trabajo en la empresa ¿Eso te gusta? La investigación No es de Bueno, Fabio Vos tenés Asimismo un res a una mano Y un slice Que salís usar ¿Pensás que ese slice ¿Te benefició en esa superficie ¿Te benefició en esa superficie particularmente? Sí, en esa superficie mucho Y Fui bastante con el slice ¿Y en qué circunstancias Obtenían los puntos, por ejemplo? Más que nada En el error del otro Por ahí en pelotas más cortas Con slice Que se hace complicado Subir la pelota Y llegar ¿Una característica Que tienen ambos Es que, bueno Que son muy tranquilos A la hora de jugar Dentro de la cancha ¿Eso lo tratan de copiar De alguien? ¿O ya Forma parte de su personalidad? No, a mí siempre De chico También juegan muy tranquilo A mí también Me educaron así Desde chico Con suerte Particularmente vos Juani Ganaste La categoría tercera De la Copa 25 de Mayo También Ahora arribaste a las semifinales ¿Tenés pensado Ahora dar el salto A la categoría segunda En el próximo torneo? En el del nacional No creo que juegue Porque voy a estar justo de vacaciones Pero en deportiva Sí Tengo pensado Pasar a segunda A ver qué sale Vamos ¿Y vos Fabio? Sí, también ¿Sí? Quizás juega este en tercera Pero después Claro Voy a usar la segunda Está bien En el partido de dobles Tuyo con Con Bernardi Con Diego Bernardi Contame un poco De ese partido Que jugaron contra Manuel Massi Y Gonzalo de Dios Si soy sincero Pensábamos que lo íbamos a ganar Arrancamos 6-1 El primer set 4-2 en el segundo Creo Y ya está Ya estábamos Para cocinarlo Para cerrarlo Para irnos a casa Pero Erramos un par de pelotas claves Que eran para poner 5-2 Y a partir de ahí Nos venimos abajo Ustedes Tienen una hinchada importante Allá La verdad que En las instalaciones De uno de el club La hinchada De Juan y Pita Y de Diego Bernardi Y en general De todo el grupo De Liniers Se hizo notar Porque iban en masa Iban ahí Con la torta Con la pasta flora Con los mates La verdad La verdad que bueno Se logró Un lindo clima En el torneo Por suerte Lo que te comentaba El otro día En el club Es que El grupo que tenemos Es muy lindo Es muy unido Nos apoyamos mucho Hay chicos que jugaron Por primera vez En el torneo Y yo creo que es importante Siempre apoyarlos A verlos Que se sientan cómodos Está bueno Yo creo que sí Es muy importante En cuanto a objetivos Para este año 2013 ¿Qué objetivos tienen En cuanto a lo personal? ¿Tener qué resultado? ¿Otener qué torneo? Yo desde el principio de año Me planteé Jugar bien en segunda Y se puede pasar en torneo Y también jugar bien En los grados 3 Ah, está bien ¿El grado 2 no lo jugaste? No ¿Fue porque no te llegaste A escribir a tiempo O porque no tenías pensado O planeado jugar? No, no tenía pensado Ah, está bien ¿Vos, Juan y? Y yo la verdad Que tengo muchas ganas De lograr Un torneo, un doble Con Diego Que nos quedamos Con la vena De ganarlo ganado Así que Por ahí mi objetivo Principal es ese Después si en single Se da que también Llega una final y gane Mejor Pero el principal es el doble Yo veo Tu caso muy similar Al de Pablo Iglesias No sé si lo conocés Que ahora está jugando En la categoría primera Que luego de un receso Por motivos personales Que no estuvo jugando Al tenis Regresa Y tiene buenos resultados Creo que vas en camino A eso Porque también tenés Un muy buen juego Tenés una derecha Muy buena Creo que Próximamente Seguramente Vamos a ver En categorías mejores ¿No? Tenemos que tener Bueno Marcelo Si querés A los 25 años Uno por ahí Se supone Que está más maduro A la hora En todo ¿No? Se juega también Distinto Con respecto a los 17 Más allá Que uno pueda tardar O más o menos Llegar a la pelota Hay que ver Según el estado físico Pero digo ¿La cabeza es distinta A los 25 para afrontar un partido? Yo creo que sí Creo que se juega Mucho más tranquilo Dentro de la cancha No tan acelerado Como cuando uno es más chico Por ahí uno está más tranquilo Piensa más las cosas No se apura tanto A la hora de definir un partido Creo que eso te ayuda A no cometer tantos derrotes ¿Y vos cuántos años tenés? Catorce Catorce años Y a los catorce años Bueno Por ahí un poco Vos notás que en algunas pelotas Tería falta más serenidad En alguna jugada O estás conforme con eso ¿Cómo lo ves? No, yo En mi caso Me considero bastante tranquilo Pero sí Por ahí Un poco más acelerado Con ciertos puntos Exacto ¿A qué escuela va? Ah, el ciclo básico ¿Y en qué año? En tercero Será de noviembre ¿Y cómo van las cosas? No, muy bien ¿Bien? Bueno ¿Cuántos años quedarían después? ¿Cómo queda ahora? ¿Tres años más después de este? Después de este Tres años ¿Ya tenés idea ¿Qué te gustaría hacer? No ¿Un geólogo? Es una buena empresa No, por ahí me inclino un poco más Por lo comercial Lo comercial Y que en la escuela Es una pena Mucha gente que va a la escuela de comercio Después no sigue una carrera comercial Y estuvo años Con mucha exigencia En lo comercial No es una pena ¿Y te gusta eso? ¿Te gusta laburar O seguir contador? Sí, mi hermana está teniendo abogación Eso te gusta Bueno ¿Y seguir con el tenis También es parte del objetivo? Sí Enfrentamiento entre ambos Hubo un torneo entre ustedes En la Copa 25 de Mayo Jugaron entre ambos Cuéntenme un poco de ese partido Para poder Meter un poco de pica Acá en la radio Vienen demasiado tranquilos Claro Vienen demasiado tranquilos Casi se... ¿Cómo salieron? Eh... Bueno, me ganó el 3-11 SuperTable Bueno, ¿y cómo fue el partido? ¿Qué te acordás vos de esa derrota? Eh, fue bastante parejo Creo que... Eh... Perdió primero 7-5 Después gané 7-5 Y bueno Pero el 3-11 SuperTable Y fue muy zapado La verdad que... ¿Hubo match point por ahí o no? ¿O siempre se favoreció Tu score? No me acuerdo Si, yo creo que tuve un match point En el segundo set Dando 5-4 arriba Y en el Paco No ¿Dónde fue? En Pacífico ¿En qué instancia de partida? De campeonato En el cuarto 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 Lindo, lindo torneo Lindo partido No, la verdad que fue muy cerrado Eso para ti Uno de los más cerrados que tuve Creo Junto el de Manuel Mas Otro partido ahí cerrado Pero bueno Ya Creo que los dos están en buen nivel Llegaron Bueno Tal vez Al no ser puntuales De torneo a Copa Tennis Y uno va a ir al club Por ahí Eh... Eh... Puede llegar a no No ser considerado para muchos Pero Pero para Para los propios que jugaron Fueron Fueron Creo que Fue un gran nivel Que se vio en la competencia Eh... Y creo que ustedes Eh... Han logrado Bueno En la categoría tercera Ya ser favoritos Y creo que Próximamente Lo vamos a ver En una categoría más alta Ya la veo en segunda Ya los veo a los dos Jugando el mismo partido Pero en segunda Está bárbaro ¿Se sintieron cómodos en la cancha? Sí, la verdad que sí Muy cómodos ¿Habías jugado vos alguna vez? Sí, había jugado ¿Y vos? No, la primera vez Y decías al principio Te costó la adaptación Porque qué pasa Venía demasiado rápido Sí, la pelota Venía un poco más rápida Y me costaba también Movernos Fue lindo Yo tuve que hacerle ver Un partido Me... Fue una linda experiencia Se ve Se ve muy lindo Es un lindo A ver, no tiene tribuna Digamos Pero es un lugar Bastante cómodo Para mirar Y se ven buenos partidos Tenés la cancha Ahí nomás Está bueno ¿Cómo viste la organización De Santillán? No, la verdad que re bien Los chicos los tengo que felicitar Fue la verdad que tremendo el torneo Muy bien organizado Muy bien los tiempos De muy fiel a los dos Tanto Franco como Adrián La verdad que los quiero felicitar Y ojalá que hagan otro ¿Y vos? Sí, también Me parece que no hubo muchos atrasos También en la hora de las partidas Está bueno Eso es importante Sí Está bueno Sabés cuando entrar en calor Cuando jugar Sí, está bueno Bien Bueno Te probaron los fieles Sí, sí, sí Y mira Aquí trajo Diego Misten Souvenims Souvenims Con muffins Y con alfajores de maicena ¿Súvenims con qué? ¿Muffins? Sí, muffins Sí, muffins Soy de otra época Cuando yo era chico Les decían pirotines Bueno, les agradecemos a ambos Por haber venido Tiene una tía Hablamos de qué le contaban eso Denise, I Bye